Me sentí muy bien, muy contento, muy emocionado. Con mucha gente que me acompañó, todo el club de Enduro Güemes, el club de Enduro de San Pedro, mi papá, mi hermano. O sea, digamos que tus reflejos están intactos, ¿no? Por eso pudiste volver a correr. Sí, digamos que estoy en la... volví a la normalidad, todo volvió a la normalidad y me sentí muy bien arriba de la moto. No ganaste la competencia, pero tuviste una buena ubicación. Sí, no gané la competencia, terminé medio último, digamos, pero me hicieron una mención por el accidente que tuve. Esto fue no una competencia contra los otros corredores, sino contra vos mismo, ¿no? Sí, fue una competencia contra mí mismo. Por más de la falta de aire que tengo, tras de muchas operaciones, pude terminar una carrera que fue muy difícil, un circuito muy extremo. Uno podría imaginar que después de esto uno queda con miedo de volver a subir una moto nunca más. Vos y tu familia, ¿cómo estuvieron tus padres cuando decidiste volver a montar una moto? Sí, el miedo nunca faltó, siempre hubo miedo, pero todo se supera y llegamos a la conclusión que fue un accidente. Fue algo que pasó, que sí, fue un accidente y volvimos con todo. Bueno, te deseamos mucha suerte, esperemos que puedas recuperarte completamente y hacer lo que vos disfrutás, que es correr en moto. Muchas gracias, muchísimas gracias a todo el canal, muchas gracias por esta nota y vamos a seguir disfrutando.